Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Servidor y amigo Cornelio Berlín De SMC Noticias México Y Radio Superación Así como Radio Aloapa Y hoy nos encontramos acá Ustedes están viendo Al fondo Una parte de lo que es El Templo Católico De acá de San Miguel Aloapa Indiscutiblemente Que todo Que es la parte central De San Miguel Aloapa Y estamos precisamente Platicando con el profesor Erick Él les dirá su nombre completo Y por qué Nos interesó Platicar con él Por la cuestión De que él es El profesor Que enseña Lo que es conocido Como la danza Azteca Una danza Original De San Miguel Aloapa Ancestral Pero obviamente Que muchos de ustedes Se preguntarán Bueno ¿Cómo es ancestral De San Miguel Aloapa? El profesor Él proviene De otra comunidad Lo digo En Oaxaca Es Todas las regiones Son una sola hermana Y en este caso Si nos interesa Platicar Con Erick Él les dirá su nombre Erick Profesor Saludarte Y pues bueno Como lo comentaba yo Nuestro auditorio Aquí está La danza azteca Que Según lo poquito Que yo sé Es que es Originaria De San Miguel Aloapa Representa parte De lo que es San Miguel Aloapa Así es Pero ¿Por qué Erick Tiene que venir De otro lado A enseñarlo? Bueno Mi nombre es Erick Cruz Chávez El motivo es Habiendo Acá en esta comunidad Maestros Ensayadores Tal Tal cual De esta Danza Y conquista Danza azteca Y conquista Entonces 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 Ese es El motivo Yo tengo De mi comunidad Mi comunidad Y se llama Santana Yarene Entonces De ahí También Hay lo que es La danza La danza azteca También Son pueblos Originarios De Oaxaca Entonces Pues Tenemos esa Bonita costumbre La tradición De Celebrar Las fiestas Las fiestas anuales Entonces Una de ellas Pues Para darle Entretenimiento Realce A lo que es La danza azteca Y conquista Para más que nada De los visitantes Entonces Entonces Se Se Prepara Lo que es La danza Con muchachos Que De ellos Le nace de corazón A hacer Este bonito Flor Flor Lo que es la danza Entonces Es el Es el motivo Que estamos por acá El hecho De que se maneje Danza azteca Nos Nos manda Obviamente A quienes nos Están viendo Y sobre todo En la parte Internacional Donde tenemos Representaciones En varios países De Latinoamérica Europa Y Estados Unidos Sobre todo En Nueva York Y en Chicago El mencionar Danza azteca Y como tú Lo has mencionado Es Parte De lo que era Precisamente El México Antiguo Así es ¿No? Ahí Coctemo Moctezuma La Malinche En fin ¿Por qué tiene ¿Qué es lo que tiene Que representar Esta danza azteca En una festividad Y sobre todo De lo que tengo entendido Es parte De una festividad religiosa Así es La representación Perdón Este De esta danza Es Así como lo habían dicho Este Antiguamente Estaban los aztecas ¿No? Que es Coctemo Moctezuma Que eran Era el El supremo ¿No? Entonces Este lado De los conquistadores Entonces viene Gran Cortés Gran Cortés Que llegó a las costas De Veracruz A conquistar Lo que es México Y Entonces Pues este Esta danza Tiene un Es como Este Una duración De cinco a seis horas Todo lo que es Este Toda la representación Toda la representación Sí Están representando A través de la danza Están representando Lo que aconteció En lo que es la conquista Exactamente Sí Sí Es lo que Representa Lo que Lleva a cabo Sí De cinco a seis horas Lo que es el proceso Para representar Todo lo que es Este La danza ¿Cuántos participan En la danza En la danza Azteca De este lado De Moctezumo Participan Once Once Este Once Este Jovencitos Jovencitas Entonces Este Tienen sus Sus nombres Personalidades ¿No? Este Lo que Es el primero Es el Moctezumo Coactemo Cuitláhuac Exilacate Es jicoteca Entre Entre otros De este lado De Cortés Igual Son Once Once Ocho De ocho A once En total Serían como Unos veintitrés Veinticinco Participantes Sí Por ahí Sí Son veinticinco Si es que Por ejemplo De este lado De Cortés Son Once Doce Representantes Entonces Un aproximado De veintitrés Veintitrés Veinticinco Esta festividad Se lleva Me parece Dos o tres días Cuatro Cuatro días Cuatro días Bueno Los cuatro días Representan la danza O nada más Es el inicio No es Ahorita es El inicio Para iniciar Con los ensayos Entonces La festividad Es de cuatro días Pero La representación De la danza En sí En la fiesta Son tres días Tres días Ajá Los tres días Danzan Danzan Cinco horas Cinco Seis horas Dependiendo del programa Que tenga Ajá El municipio Con la autoridad Con la iglesia Y todo eso Sí Interesantísimo Eric Esto es muy Interesantísimo Y bueno Para cerrar Desde cuándo ¿Desde cuándo Se representa Esta danza Esta danza Así en sí Acá en San Miguel de Lóapan Tiene Unos Veinticinco años Más o menos Veinticinco años Tengo entendido Y Como le digo No soy originario De acá Lo que cuentan Los vecinos De acá Tiene 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 Tiempo Pues ahí está Ahí está La situación Pues ahí Tienen ustedes Amigas Amigos Que nos ven Y sobre todo En el ámbito Internacional Esto es lo que El profesor Eric Nos comenta El cómo es Que se festeja Y sobre todo El número De participantes Y Ojos y oídos El tiempo Que dura la danza Cinco A seis horas Ese es el aguante De los oaxaqueños En sus regiones Ese es el aguante A ver Póngase usted a bailar Seis horas Está medio Difícilito ¿Verdad? Aunque a usted le guste El antro Y se va usted O sea Aviéntate cinco Seis horas bailando Pero eso es interesante Eric Muchísimas gracias Por darle a conocer A nuestro público Esta danza tradicional Y cuando se esté celebrando Haremos todo lo posible Porque SNC Noticias Esté acá En San Miguel Aluapan Y se las presentamos Así completita Las cinco o seis horas Hay Todo depende De nuestra Asistente De la dirección general Mi compañera Yadira Cruz Que aguante Cinco o seis horas Escuchándose la grabación De la danza azteca Nos estamos viendo Nos estamos escuchando En el próximo Entre amigos En esta ocasión Desde San Miguel Aluapan En el estado de Oaxaca Y como su servidor Lo dice Desde 1998 Dentro y fuera De la República Mexicana Ahí estamos Para todos Ustedes Nuevamente Muchísimas gracias Hasta la próxima Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó ¡Suscríbete al canal!